Hola, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a empezar ahora un nuevo módulo en el que nuestro objetivo va a ser ver la relación entre la cronobiología y sobre todo la obesidad pero esta vez en niños, no en adultos. Sabemos ya que la cronodirrupción es una alteración de los ritmos circadianos y que estas alteraciones se asocian con distintas patologías como es la obesidad. Pero la verdad es que los estudios de cronobiología suelen hacerse en adultos y hay muy pocos hechos en niños, sobre todo en niños de edad escolar. Y es que la cronobiología, como hemos hablado, que el ritmo circadiano o que el cronotipo está muy marcado por la genética ya nuestros hijos, ya los niños, pueden ser desde muy pequeños matutinos o vespertinos. Para estudiar la relación entre cronobiología y obesidad en niños, hemos hecho un estudio que se llama en la población on time junior que deriva de la palabra obesidad, nutrigenómica, tiempo, mediterráneo y junior. Este estudio se ha realizado en 432 niños entre el 50% niñas y 50% niños en distintos colegios de la región de Murcia y en niños entre 8 y 12 años y se ha realizado gracias a la ayuda de Nuria y de Vero que son las personas Nuria va a hacer la tesis doctoral con este trabajo y Vero ha sido una persona de apoyo para toda la realización de las tomas de muestras. Y deciros también que se ha hecho gracias a Violeta y Gabri que son mis hijos que son también los autores de la mayoría de los dibujos de todo este curso. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos tratado de medir los ritmos circadianos en niños mediante un reloj que se ha desarrollado por el grupo de Juan Antonio Madrid y que es un reloj muy atractivo para los niños en el que llevamos un ovo que mide la temperatura periférica cada 10 minutos durante 7 días. También llevamos un sensor de actividad y de posición que nos permite saber si el niño corre, si está acostado, si está sentado y también en el cuello hemos puesto un sensor de luz para saber la exposición a luz del niño durante la mañana y la noche. Como hemos hablado anteriormente el primer marcador que hemos utilizado para tratar de definir la salud circadiana de estos niños ha sido el ritmo de temperatura que si recordáis esta temperatura en el adulto debe estar elevada por la noche debe tener una caída por la mañana al despertar tener un pico posprandial y después una zona que se llama la zona de máximo despertar que es la que tiene menor temperatura y prepara para el sueño. También tenemos la curva de actividad que como vemos en esta figura la actividad física debe ser por la noche nula y esto sería un buen patrón y muy elevada por el día. Para estudiar en niños tenemos un problema que claro, el niño y sobre todo cuando hacemos estudios epidemiológicos en colegios tenemos que usar técnicas no invasivas y el problema de la cronobiología es que como tenemos que hacer determinaciones cada diez minutos, a veces cada segundo para determinar los ritmos y los cambios a lo largo de las 24 horas del día pues en niños tenemos un problema claro, porque no podemos sacarle sangre al niño cada cuatro horas como se hace al adulto o no podemos estar determinando una polisomnografía es decir, el niño es una persona mucho más susceptible a ser vulnerable por las técnicas invasivas. pues uno de nuestros objetivos en On Time Junior era usar técnicas no invasivas que nos permitieran medir la salud circadiana del niño para eso hemos usado el TAP que es una variable integradora de temperatura, actividad y posición que parece ser una variable que determina mejor la salud circadiana que la temperatura, la actividad y posición por separado también medimos qué comen durante siete días a qué hora comen, a qué hora cenan a qué hora desayunan y también en saliva hemos medido un ratio de melatonina es decir, hemos medido la saliva a la una de la mañana, los sábados y también hemos recogido saliva a las dos del mediodía para determinar el ratio entre melatonina noche y día y también hemos medido en saliva el cortisol tres momentos del día para poder determinar el de la mañana el de antes de la comida principal del mediodía y el de la noche y mediante estos ratios entre noche y día podemos también detectar la salud circadiana de los niños para determinar la saliva hemos usado unos salivetes que es una esponja que se meten en la boca se empapa de saliva sin tocarla se mete en el tubo y ya se centrifuga y a partir de ahí medimos melatonina y cortisol es importante que el tubo esté rodeado de papel albal para la melatonina porque la melatonina se suprime con la luz bueno pues también hemos determinado las horas de sueño a qué hora se acuestan a qué hora se levantan la duración del sueño si se han despertado por la noche si duermen siesta y si son matutinos o despertinos con el cuestionario de munich que hablamos en módulos anteriores con todas estas técnicas no invasivas hemos hecho un análisis factorial y de ahí hemos detectado o hemos calculado un nuevo score que le hemos llamado el score circadiano o score de salud circadiana este score cuanto más alto tenemos una mejor salud circadiana bueno pues los resultados muestran que los niños aquí en esta región mediterránea se levantan sobre las ocho de la mañana desayunan sobre las ocho y media comen a las dos y veinte duermen la siesta aquellos que la duermen sobre las cuatro y veinte de media además suelen cenar sobre las nueve de la noche y se acuestan a las once menos diez esto que para nosotros parece tan normal y estamos tan habituados no es así en otros países del mundo por ejemplo la comida del principal a las dos y veinte es muy tarde para otros países y no digamos la cena o la hora de acostarse que es las once menos diez cuando en los años sesenta o setenta en España los niños se acuestaban de media antes de las nueve de la noche hemos visto que un doce por ciento de los niños de esta población de estos cuatrocientos veinte niños duermen la siesta con una duración media de una hora además hemos visto que existe una frecuencia de un ocho por ciento de obesidad entre estos niños y además hemos visto que la duración del sueño suele ser aproximadamente de nueve horas pero sabemos que los niños que son obesos en general duermen menos de siete horas también hemos visto el patrón de luz como vemos en esta diapositiva nos sorprende que la luz la máxima luz es a media mañana cuando salen al recreo pero que esta luz es muy semejante a la que tienen por la tarde lo cual no debería ser así porque la mañana debería ser la de la luz más intensa cuando comparamos la temperatura periférica de estos niños con los adultos vemos que el patrón es ligeramente diferente por ejemplo vemos que en la noche la temperatura tiene un valle y que por lo tanto tiene un comportamiento bifásico es decir, tenemos dos zonas de máximo sueño que es al inicio y al final y esto no se produce en el adulto y esto parece ser que se debe a que la duración del sueño es más larga inicialmente eran como dos sueños diferentes es decir, dos ciclos de cuatro horas y se marca con el centro del sueño en vez de elevado como en el adulto disminuido también vemos que hay una disminución de temperatura por supuesto al levantarse que suele ser a las ocho de la mañana pero también tenemos el recreo que hay una disminución de temperatura importante cuando están más activos luego en clase están más dormidos y tenemos un pico de posprandial de fiesta pero mucho menos marcado que en el adulto la zona de máximo despertar es mucho más marcada luego el niño como era de esperar se prepara mucho mejor para el sueño que el adulto cuando estudiamos los ritmos lo que vamos a analizar de estos ritmos de estos niños es la amplitud de ritmo que es la diferencia entre el máximo y el mínimo o la altura o la diferencia respecto a la media el mesor una mayor amplitud es un mejor ritmo también vamos a ver la estabilidad interdiaria es decir si el ritmo es similar día a día que es una cualidad del ritmo y también vamos a ver la fragmentación o la variabilidad intradiaria que es la frecuencia de cambios en el mismo día esta fragmentación es algo negativo y sirve para determinar la cronodisrupción de todas estas tres características amplitud, estabilidad interdiaria y fragmentación vamos a calcular un índice que se llama índice de funcionalidad circadiana bueno pues lo primero que vemos en estos resultados preliminares es que las niñas tienen una fragmentación menor que los niños luego tienen mejor ritmo también tienen ritmos más estables que también es positivo también presentan un índice de funcionalidad mayor es decir una mayor salud circadiana que los niños de la misma edad y en general presentan un score circadiano que es el score que sacamos de todas las variables con el análisis factorial más elevado en la niña que en el niño luego en definitiva las niñas de esta edad presentan mejores ritmos ya que los niños cuando estudiamos la obesidad lo que vemos es que los normopeso presentan un score circadiano mayor es decir mayor salud circadiana que los sobrepeso y que los niños obesos que son los que presentan una peor salud circadiana y eso era lo que ya habíamos descubierto en adultos pero por primera vez se demuestra también en niños es decir que los niños ya de 8 años ya por su obesidad presentan alteraciones en su ritmo circadiano anteriormente habíamos estudiado ya la fragmentación del ritmo o variabilidad intradiaria y habíamos demostrado que existía una fragmentación en niños europeos que se asociaban con obesidad aquí en el on time junior vemos en esta figura la fragmentación que serían estos picos que suben y bajan al día y como vemos con la obesidad se produce una menor en general actividad porque aquí estamos hablando de actividad física y vemos una mayor fragmentación que en los sobrepesos y normopeso también vemos como esta fragmentación se asocia con la obesidad más fragmentado más obeso y es que un ritmo fragmentado se ha asociado previamente en adultos con el envejecimiento y con la obesidad bueno pues con este estudio replicamos otro estudio que realizamos en el estudio Elena en el año 2016 que se publicó en clinical nutrition en el que ya vimos en una población europea que en 1044 adolescentes europeos que la fragmentación del ritmo se asociaba con la obesidad pero la diferencia de ese estudio es que solo se hizo en 18 horas y no sabíamos que pasaba por la noche sin embargo ahora ya tenemos el ritmo de 24 horas durante 7 días y podemos ya decir que esta fragmentación comprende el día y la noche En definitiva en la población on time junior hemos visto que la obesidad se asocia con una mayor fragmentación con una menor amplitud del ritmo con un ritmo menos estable con un menor número de horas de sueño de hecho hemos dicho que los niños obesos duermen menos de 7 horas además con una hora de la cena más tardía y con ser más vespertino en definitiva la obesidad se asocia con un menor score circadial y también hemos visto la acrofase que significa la hora de máxima variable y en este caso por ejemplo de la actividad vemos que los normopesos sobrepesos y obesidad se diferencian estos niños porque la acrofase con la obesidad se va retrasando es decir de nuevo vemos que los niños obesos son más vespertinos son más nocturnos en definitiva en definitiva de este estudio podemos concluir una serie o aportar una serie de consejos que sería el dormir más de 7 horas los niños obesos duermen menos de 7 tratar de adelantar la hora de la cena podría ser una buena alternativa por ejemplo una merienda cena evitar la exposición a luz intensa por la noche con las tablets o con los móviles también adelantar los horarios de actividad tratar de establecer ritmos más estables que los niños coman se acuesten y estén expuestos a la luz siempre a la misma hora durante los 7 días de la semana y en definitiva pues tratar de tener repetidos los ritmos de luz actividad y comida y sobre todo un consejo importante es quitar todos los tablets y móviles de la mesilla de noche de la cama del sueño del niño porque en niños esta luz produce una supresión de melatonina muy importante y puede retrasar el centro del sueño hasta ahora hora y media con lo que hacemos al niño mucho más vespertino todavía entonces hemos hablado de los ritmos circadianos los patrones de comida sueño y actividad en niños de las técnicas cronobiológicas no invasivas en niños que ya se utilizaron en adultos y que son útiles también de las diferencias en salud circadiana entre niñas y niños y la relación entre cronodirrupción y obesidad que se produce en los niños y para ampliar la información como siempre digo el libro Los relojes de tu vida ¿Qué estudiaremos en el próximo curso? pues vamos a estudiar el tejido adiposo nos vamos a centrar ya en un tejido que es el que caracteriza la obesidad donde almacenamos grasa y que nuestro grupo ha sido el primero en demostrar que en el humano tiene un reloj biológico y de eso vamos a hablar a continuación en el próximo curso en el próximo curso en el próximo curso en el próximo curso en el próximo curso